De nuevo la sede de un parlamento se convierte en un cuadrilátero. Así es, se armó esta riña entre legisladores ucranianos luego de que el primer ministro fuera retirado de empujones del podio. El mandatario defendía en ese momento el historial de su gobierno cuando un parlamentario se acercó a él con un ramo de rosas y entonces lo sujetó de la cintura y lo sacó del podio. Además, ustedes ya lo están observando en estas imágenes.